Cuando solo han transcurrido unos días desde que en Santispíritus se adoptaran nuevas medidas que encaminan a la provincia a la esperada normalidad, las opiniones con respecto al contexto epidemiológico actual siguen siendo motivos para el debate entre espirituanos. Sin embargo, la mayoría circula por las calles como si la COVID-19 fuese historia. Muchos alistan sus maletas para visitar a familiares, mientras otros planifican las añoradas y postergadas vacaciones. Luego de meses de encierro, es lógico que nadie quiera quedarse en casa y que todos deseen salir para aliviar el estrés resultante del aislamiento social. Es precisamente esta situación la que mayor responsabilidad reclama de cada ciudadano. Se habla de una nueva normalidad que quizás no cumpla con las expectativas de algunos que creen que los tiempos en los que ni se mencionaba la palabra coronavirus retornarán. En esta normalidad continuarán los nasobucos, las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento social. Seguiremos guardando los besos y abrazos porque cambiarán muchas cosas, pero siempre persistirá el instinto de cuidar a los demás. Se asoma una etapa en la cual se deben enfrentar los impactos psicológicos después de casi dos años de pandemia. Así lo señala la revista cubana de salud pública que reporta trastornos emocionales, depresión, estrés, apatía, irritabilidad, insomnio, ira y agotamiento emocional como las principales manifestaciones detectadas en la población cubana. No queda otra opción que adaptarnos. Sí, adaptarnos a las nuevas prácticas, a los cambios y a la ausencia de los que ya no están entre nosotros. Para el noticiario En Marcha, Nileyan Pérez Franco.